Daisy Cori se acaba de coronar como campeona mundial juvenil de ajedrez, hace solamente unos momentos. Efectivamente, el campeonato mundial sub-20 se estaba jugando en la India. Ella venía como segunda porque había empatado su último partido. La contrincante, la otra finalista, llevaba medio punto de ventaja, pero al ganar su partido la ha pasado por medio punto y hacía campeonado a nivel mundial. Daisy Cori, con solo 16 años, ha ganado el sub-20. O sea que todavía tiene varios años para seguir ganando ahí. Pero realmente es un orgullo poder publicar el campeonato de Daisy Cori a nombre del Perú. Bueno, mérito de ella principalmente porque ella ha hecho su propia preparación, ha estado realmente sacrificándose muchísimo, jugando muchos campeonatos afuera y ahora esto corona de una manera sus esfuerzos, los de ella y los de su familia, que la apoya tanto. Bueno, realmente el presidente de la Federación Peruana de Ajedrez ha constatado que ha sido así en la categoría femenina del campeonato mundial del campeonato de Chennai en la India. Daisy Cori, campeona mundial sub-20 en ajedrez. ¡Qué maravilla! Felicidades para ella, su familia, ¿no? Sus padres. Nosotros estuvimos apoyando desde hace mucho tiempo a estos hermanos Cori, que bueno, no tenían apoyo del Estado, pero la verdad es que han sido una maravilla, ¿no? Seguramente vamos a tener mucho más que escuchar de ellos a lo largo de la historia, ¿no? Tan chiquititos, porque creo que el hermano es mucho menor todavía, ¿no? Sí, efectivamente, es un par de años menor y bueno, esperamos realmente que ahora sí el apoyo tanto del Estado en lo que le compete como de la empresa privada pueda canalizarse, porque realmente es una estupenda inversión pensar en ellos, ¿no?